Víctor Moquera Vicente Moquera es un peleador panameño que tiene tremenda escuela, mucha gente lo sabe. Y sé que vienen en busca de lo que es Guzmán, porque saben que el peleador que me gana a mí está en un punto, en boceo, que hay que mirarlo. He estudiado varios videos de él y más me interesa la última pelea. Yo creo que el boxeador con el que se enfrentó no tiene las cualidades que tiene Vicente Moquera, no tiene el conocimiento que tiene Vicente Moquera. Yo creo que ahí se van a chocar los boxeadores de experiencia como Iván Guzmán y mi persona, y vamos a ver quién es que trae el deseo de volver a convertirse en campeón del mundo. La disciplina no la llevaba 100%, porque antes no entrenaba como entreno ahora, ahora estoy más dedicado a hacer lo que es este deporte, de verdad. Antes yo pensaba, como te digo, invencible, yo peleo con quien sea, yo tengo talento, pero ahora tengo que poner 100% yo mismo. Hay días que me encuentro solo, estoy solo acá prácticamente, y me hace falta mi familia, pero bueno, para adelante. Yo creo que el sacrificio que estoy haciendo vale la pena. Yo creo que mis hijos y mi esposa han sido el eje de este impulso, de este empuje, no, ellos son los que me dan la inspiración para seguir adelante, porque te digo la verdad que si yo no hago este sacrificio por ellos, nadie lo va a hacer. Estoy haciendo lo mío, trabajando, y hacer mi goceo de lo que yo sé hacer, pelea bonito, hacer lo mío y olvidarme de lo que pasó. Nuevamente, volver a un escenario de títulos mundial es algo muy maravilloso, algo indestructible, no te puedo decir en realidad lo que se siente, ¿no? Es una emoción muy grande, volver a ser campeón, que es la meta que me he trazado, es la meta que le tengo puesta a mi familia, así que yo de aquí es regresar a Panamá solamente, solamente como campeón. ¡Suscríbete al canal!